Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Fuerzo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diario de un Acuario. Antes de empezar, os presento mi Twitter aquí abajo de Josetroni, para que me habléis de lo que queráis que no sea relacionado con los acuarios, ya que no tengo que preparar bien las respuestas. Y bueno, vamos con las preguntas. Miguel Taramantes dice, ¿por qué mi pie japonés se infló y sus escamas se levantaron? Y nos pasa la foto de un Goldfish escama de perlas. Este es un Goldfish escama de perlas, y es uno de los más delicados por su forma abultada y sus escamas levantadas. Es totalmente normal que se vea así, pero si ves que se hinchó más de la cuenta, puede ser vejiga natatoria, ya que son peces muy proclives a esta enfermedad. Hay varias soluciones. La mejor y más natural pasa por evitar darle comida seca y dársela humedecida en aceite de oliva, manteniendo un agua de calidad, con cambios semanales al 40%, sin cloro y a la temperatura del acuario. Y si esto no es suficiente, podemos tratarlos con medicamentos tales como el Primperan, dos gotas cada 10 litros, o el Cirvelax, una pastilla cada 10 litros, tratándolo con cualquiera de los dos durante un solo día. Jaski dice, hola don diario, mi acuario tiene una especie de pelusa blanca, ya tiene como un mes, ¿qué podrá ser? Mi acuario es de 150 litros, tiene molis, cebras y grupos. Es plantado con CO2 casero, con aireador y tiene un filtro de 500 litros hora. Te agradeceré mucho tu respuesta, gracias a ti me decidí por hacer un acuario, gracias desde México. La pelusilla o masa blanca, a veces algodonosa y a veces lisa, son masas de bacterias que se forman en acuarios recién ciclados o que ya se han ciclado pero hace poco. Finalmente acaban desapareciendo, no son dañinas ni afectan a los peces, aunque sin embargo hay otras masas algodonosas, para que no caigamos en el error de confundirlas, que crecen sobre troncos y eso ya son hongos, no es tu caso. Y esto es por no estar bien curados. Santi Álvarez García nos dice, hola diario, bien acuario, no sé qué pasa que no me respondes a las preguntas y más. Dime algo, espero tu respuesta. Después de estar buscando tus preguntas, no he encontrado ninguna más que este comentario que dice, hola que tal, al final cambié el acuario de sitio, como dije que realmente fueron tres acuarios, que es un poco lío de especificarlo. Lo inconstante fue que quedó bien, lo complicado fue coger los peces que parecía incomponsible. Bueno, si quieres saber más, me preguntas, lo dicho, aquí tienes una foto, un abrazo, me dices que tal. No he visto ninguna pregunta tuya. Aunque si se me escapa alguna ya es normal, ya que eso es casi 7000. Y no sé, si queréis y os gusta la idea, puedo enseñaros algún día como es diario de un acuario por dentro, si superamos los 300 likes. El acuario está muy bien, de hecho me gusta porque se parece bastante a la posición del mío actualmente, pero la mesa se me hace un poco grande para tu acuario. Esperemos que sea específica para estos, porque si no se comparará y el acuario se rompería y vertería el agua. Algo que ya he visto otras veces. Ángel Santiago dice, me pregunto, ¿será que esta clase de filtro tiene que estar encendido todo el día al igual que las bombas de aire? Claro, a excepción de la noche. Hablamos de los filtros de cascada. Yo sí los dejo, pero no sé si le acorde el plazo de vida, la bomba y el filtro que tengo son marca Agen, filtro. Élite, bomba de aire. Jejeje, necesito ayuda para esto. Y le han contestado muy bien. Efectivamente, tal y como te han contestado, el filtro, sea del tipo que sea, debe estar en funcionamiento el 100% del tiempo, sin desconexión y siempre con agua dentro. Porque si lo tenemos funcionando sin agua, el filtro se va a estropear, el motor se quema. Y si no lo dejamos en funcionamiento, se queda parada el agua y las bacterias buenas se mueren y entonces habría que ciclar de nuevo el acuario. Por eso tampoco deberíamos tardar demasiado tiempo en hacer la limpieza del filtro. Ser Sanabria hace la técnica del triplete mortal y nos dice Hola José, tengo una pecera de 81 litros y actualmente tengo un filtro de cascada, pero no filtra muy bien que digamos. No sé si comprar otro filtro de cascada para así tener uno en cada lado. Sería molesto para los peces cambiar por un mejor filtro de cascada, comprar un filtro interno o qué hacer. Te agradecería mucho que me ayudes con esto. Gracias mil. Esto va a ser ya dependiendo de tu economía. Si puedes permitírtelo, cambiarlo por un solo filtro exterior de unos 240 litros hora en adelante sería lo mejor. Pero si optas por lo más barato Si optas por lo más barato sería poner un segundo filtro de cascada o interno sabiendo que el interno ya sería la última elección. Dos filtros es algo que no molestaría a los peces ni tampoco es malo. La única pega es que te duplica el trabajo y a la larga te puede cansar. Carlos Álvarez dice José, a ver si puedes pasar este vídeo en tus vídeos. Fue algo que les hice a mis peces caídos. Este es un tributo a los peces que se han ido. Pero si me prestarán con... Con... Conmigo. ¿Y los peces? ¿Dónde están? ¡Ostia, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué pena me dan los peces niños! ¡Ostia, no! ¡Ostia, no! ¡No! ¡No! ¡Ostia! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya hemos terminado. Os recuerdo que tenéis mi Twitter de Josetronic para hablarme de lo que queráis, que no sea relacionado con acuarios, de cualquier cosa, cualquier curiosidad, tontería o cachondeo y otras cosas que ya iremos viendo de ahora en adelante según vayan pasando cosas. Si es que pasan. Nos vemos en el próximo vídeo. No faltéis. ¡Adiós! ¡Chocala, chocala! ¡Gracias!